Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos. A estas horas seguimos teniendo fuertes subidas en todas las bolsas, tanto las bolsas europeas como en Wall Street. Especialmente la subida es importante en Europa y no es para menos, porque con todas estas noticias que están llegando desde China, los sectores que dependen más de China están volando literalmente. No hay sector que dependa más de China que el sector de lujo, que además es el predominante en Europa, y atención, está subiendo un 6,74% en Louis Vuitton. Esto no se ve muy a menudo, la verdad. Todos los valores del sector de lujo están subiendo muy fuertemente y todo esto es gracias a China. También el sector de materiales básicos, que depende mucho de China, está ganando fuertemente 3,74%, y el sector de automoción también, dependiendo de China, más 2,07%. Además del impulso que está dando China, también esos resultados de Micron que hemos comentado esta mañana están siendo decisivos porque está haciendo que todos los sectores semiconductores, tanto europeo como en Estados Unidos, esté subiendo con mucha fuerza. Micron ya gana el 15% y como podemos ver, el sector tecnológico europeo, con todos los sectores semiconductores en pleno subiendo, se va al más 3,4%. Entre estas dos fuerzas tecnológicas y sectores dependientes de China, pues todo el mundo está subiendo y tampoco nos debe extrañar que el Nasdaq esté ganando el 1,45%, porque además tenemos que considerar que Meta está subiendo con mucha fuerza, no por lo de Micron, sino porque JP Morgan le ha subido el precio objetivo de 610 a 640 y Bank of America se le ha subido también el precio objetivo a 630. Entonces, Meta, que es uno de los siete magníficos, está tirando mucho y NVIDIA también está subiendo con ganas por el impulso de Micron. Entonces, como vemos, tormenta arcista perfecta a estas horas. El único sector europeo importante que está cayendo con fuerza es el sector petrolero, que baja 2,94% debido a la caída del petróleo del 2,65%. Cada vez cobra más fuerza el comentario, ya no aparece un rumor, parece que va en serio, de que Arabia Saudita no puede resistir más estos niveles de producción y va a subir la producción. Por eso está cundiendo el pánico en el futuro del petróleo y de ahí esas caídas que le llevan a menos de 68 dólares por barril. Las noticias sobre un posible alto el fuego entre Israel y Hezbollah están cada vez más insistentes, parece que la cosa también va en serio. A destacar que el Banco Central Suizo ha bajado los tipos de interés 25 puntos básicos. A destacar el gran rival de Inditex, H&M, que está bajando más de un 4% después de dar malos resultados. Y también en la parte negativa, BASF, está cayendo un 2% tras noticias corporativas desfavorables. Muchos comentarios, muchas filtraciones del BCE, diciendo que los más propensos a bajar tipos de interés se están presionando para bajar tipos en octubre, pero que la línea dura se ha plantado y no quieren hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!